Bueno, pues como lo prometido es deuda y es mi reto de las 100 reproducciones. Voy a hacer un pequeño vídeo hablando solo, creo que esto es como hablar solo, como quien dice. Y nada, en primer lugar, bueno, aquí está mi homenaje. Soy un fanboy de Kenny500 y aquí tengo el merchandising listo para mí solo y exclusivo. Bueno, dicho lo cual, que no le quería felicitar, él ya lo sabe. Él sabe perfectamente el porqué, o sea que... Pues nada, voy a hablar un poco de las 24 horas del spa en Air Racing. Ya sé que han pasado dos semanas igual, dos semanas, no sé. Sí, pero bueno, como ha habido un ambiente muy caldeado y para no crear, no voy a decir salseo ni cosas de esas porque es que no es la intención sino que esto son opiniones y opiniones, en este caso mías, que no van a ningún lado, solo son mis pensamientos en el tema del sim racing. O sea que, nada, comentar las 24 horas de spa. Bien. La verdad es que, jo, ver a los equipos españoles ahí dando el callo en las primeras posiciones, por posición, vueltas rápidas, acojonante. O sea, vamos, para mí es un subidón tener a esa gente ahí y saber que están luchando, pues, con los mejores del mundo, vamos, siendo ellos los mejores del mundo porque suele que ver las primeras vueltas que hubo, bueno, primeras vueltas y las primeras, las primeras horas. Lástima de que algunos fallos y, bueno, que es normal en las carreras de resistencia. Yo, a mi parecer, creo que Geteros planteó, planteó mal la carrera. Bueno, la plantearon, ellos la plantearían a los suyos. Yo no lo hubiera planteado así. Sabiendo que eran los más rápidos, no lo hubiera planteado así. Pero bueno, oye, que fue un error, como se le fue el coche y tal. Para mí, siendo rápidos y para una carrera de 24 horas, forzar tanto igual no hubiera merecido la pena y dejar de pasar a los segundos, o sea, y mantener la segunda posición detrás lo hubieran hecho bien. Pero bueno, es muy largo, fue al principio, son muchos factores. La verdad es que, bueno, el nivel fue impresionante. Impresionante y ahora entro de... pues me he llevado una pequeña decepción, pues porque yo a estos pilotos pues les considero la creme de la creme. Es así. Y claro, te das cuenta que al finalizar todo, pues, no sé, ver los resultados, los off-track, os he empezado a comentar mucho de los off-track que cometieron la gente y bueno, para 24 horas todos podemos comprender que el cansancio, son muchos factores, son muchas horas, muchos pilotos, bueno. Puedes comprender que un piloto puede tener muchos off-track. Bueno, vamos a hablar de equipos, que un equipo pueda tener muchos off-track. Off-track, como me dice, son los fuera pistas, ¿no? Fuera pista, por decirlo así. Hasta ahí bien, bueno, vas mirando, pasa que los números de los off-track individuales, pues, llaman mucho la atención. Entonces, pues, la gente que está siguiendo a pilotos que son pros, licencia pro, que es lo máximo, o sea, lo máximo de un piloto de iRacing, a mi parecer, es tener una licencia pro, que son gente que van por su sitio, y están ahí por eso mismo, porque han ido por su sitio siempre, pues, bueno, ya se empezaba a especular que gente utilizaba el soft-track para ganar tiempo y, bueno, mi opinión es que sí, se ha utilizado para ganar tiempo. Muchos pilotos han utilizado curvas expresas donde se suelen ganar. Que hay gente que dice que saliéndose se gana, que él no gana tiempo ahí, o, bueno, gente, me refiero a pilotos. No sé, es muy extraño que pilotos de una calidad máxima, en lo que es sin racing y ni racing, cometan en una vuelta 5 o 6 soft-track. Y es en cada vuelta, y siempre cada vuelta. Es mosqueante, ¿no? Y, no sé, a mí, si eres un piloto de ese nivel, lo primero que harías es cuidar tu licencia pro. Entonces, ha habido casos que al finalizar las 24 de SPA ha habido bajones de licencias de incluso clase D. Y, bueno, todos sabemos que sí, que con un poco, pues, vuelves a conseguir recuperar tu SR, tu safety rating. Entonces, no sé, a mí es la pequeña decepción que me ha llevado de que muchos pilotos de equipos punteros hayan cometido off-track a mansalva. Yo no lo veo así. Está claro, la gente dice, hombre, para ganar, pues, se puede utilizar cualquier arma. Sabes que las 24 horas y las de resistencia no tienes límite de incidencias y, o sea, de incidentes, no sé, eso ya va a cuestión de cada uno, de su forma de pensar, de pilotar en esto de que videojuego, es que sabe mal decir videojuego porque yo cuando me siento aquí, lo primero que hago es cambiar el chip y pensar que estoy en un coche. Entonces, a mí ya salir con la idea predeterminada donde puedo ir a ganar segundos haciendo trampas, para mí son trampas porque está bien que lo puedes hacer dos veces pero no con intención, pues porque vas al límite. Claro, y ahí viene el tema. No, es que van al límite y entonces tienes que recurrir al off-track. Hostia, pues si vas al límite, igual es que puedes bajar un poco el pistón, que son 24 horas y no cargarte de 800 incidentes o de los que sea, vamos. Yo la decepción que me llevé, que cada uno es libre y no es cuestión de generar polémica ni nada por el estilo. Aunque a mí, sinceramente, ya tener el pensamiento predeterminado de en qué curva se pueden ganar segundos saliéndote de ella, cambiando tu trazada y haciéndola ilegal, porque ya no estás en el límite estipulado del circuito. Para mí, pues es la pequeña decisión que me llevé con los pilotos pro, que yo los tengo, pues eso, como una meta inalcanzable. Pero bueno, es la pequeña decisión que me llevé. A ver, comprendo que no todos usaron eso, pero mucha gente estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, porque solo hay que ver que pilotos que no hacen incidentes en una vuelta repetían cinco y seis incidentes. A mí también que me digan que SPA es un... No, es que SPA es un circuito off-trackero. De acuerdo, lo puedo, vamos, hasta entender. Pues sí, es un circuito rápido, técnico y donde si te sales, zasca, te dan. Pero chico, eres un pro, estás en la categoría más alta, o sea, para mí no te puedes permitirte el lujo. Bueno, que ya para mí, estoy hablando dentro de mi opinión, o sea, de mí mismo, si yo fuera... Si yo correría esas series. Pero cada uno es un mundo y tiene su forma de estar arriba, de verse, y lo que sea. Bueno, esa es mi pequeña decepción que me llevé. La seguí entera, o sea, seguí como pude, pues porque pude tener conexión, porque pude, pues la seguí y bueno, y otros... Por otros motivos también, hablaremos también, si... Aquí se puede hablar siempre con respeto y... No creo que sea motivo como para tirarse de trastos, vamos. A que le siente mal esto de los off-track, oye, pues que es que es así. Si suele que coger el... Están ahí las estadísticas. Aquí nadie me imagina. Coges la carrera, 24 horas de SPA y analizas los incidentes de cada equipo. Consultas cada piloto y ves pilotos conocidos, conocidos el que anda, sabe quiénes son, y dices, no puede ser que este tío me cometa estos off-track en una sola vuelta. No sé, llama la atención, eh. No quiero pensar mal, pero... Pero piensa mal y acertarás. Y eso es todo. No es crear ninguna polémica. Solo comentarlo, me lo pasé muy bien. Y bueno, cada uno que saque sus conclusiones y su forma de competir. Yo esto lo estoy viendo más... Cada día que pasa, lo veo un desmadre en cuanto a respetar. Respetar. Hablo de competición, eh, nada de fuera de la pista, porque eso ya ha llegado a un punto de desbocamiento y de dimes y diretes que sobrepasan ya mi... Pero bueno, es muy fácil. Todo esto es muy fácil. Desconectas, pum, apagas y te olvidas. Y nada, eso... Eso es el vídeo de hoy. Por lo demás, eh... Tengo por ahí... Bueno, esto ya lo dejaré para otros... Ya sabéis, tengo que cumplir el reto e iré hablando. Sin ninguna pega y con respeto, ya lo he dicho. Pues podemos entretener perfectamente en estas charlas, responderé a todos los comentarios, eso lo tengo claro. O sea que nada, nos vemos entonces. Un saludo. Chau.